Miren qué linda bebé, metraje de Buenos Aires. Estas las cuido como oro. Vamos a cocinar en lo de John otra vez, pero esta vez vamos a cocinar al disco. Carne de alce, que la voy a hacer con vino tinto y muchas especias para sacarle el gusto salvaje. Ese alce lo casó John hace dos meses más o menos, en un viaje que hicimos, que yo fui. Y la carne le llegó ahora, pasada al vacío, le llegó esta semana. Así que está desesperado que quiere morfarla. De mostrarles cómo cocinamos, les quiero mostrar fotos y videitos del viaje. Y quiero contarles la historia de John, que aparte de ser un personaje divino, tiene una historia muy copada. Así que veamos la historia y después seguimos cocinando. Bueno, este es mi amigo John. Es el dueño de la casa donde hicimos el asado la otra vez que hicimos el video. Él originalmente es de Maine, que es un estado al noreste de Estados Unidos, que ahí como ven está metido adentro de Canadá. Lo interesante de John es que él nació en una reserva indígena y es 50% Paz Makwadi. Por eso todos los años él viaja a Maine y va a cazar alce. Acá le llaman moose. Todos, antes de prejuzgar y pensar que lo que hace está mal, tienen que entender que la cacería del alce para la tribu de John es algo que es súper, súper tradicional. Está muy arraigado en la cultura, ¿no es cierto? Ellos cazan alces hace cientos y cientos de años. Entonces John, una de las pocas cosas que yo conozco de él que sigue así con el tema de los indios es esta justamente. Es ir a su territorio, a su tierra india y cazar un alce. Es increíble el respeto que tienen sobre el animal y sobre la naturaleza. La verdad que eso es espectacular. Yo pude viajar con él este año y la verdad que fue una experiencia muy linda. A la reserva solamente pueden ingresar miembros de la tribu o en el caso mío que fui acompañado por un miembro de la tribu. Y lo más loco de todo fue que después de estar todos los días ahí en el medio del bosque, encontramos un alce en el medio de la ciudad. ¿Ves que es un moose inside the city? Así que sin más hablar, vamos a cocinar. El gordo debe estar desesperado, esperándonos. El gordo debe estar desesperado, esperándonos. La gordo debe estar desesperado, esperándonos. ¡Feliz en el árbol! ¡Feliz en el árbol! ¡Feliz en el árbol! ¡Feliz en el árbol! ¡Vamos a una maquina. ¡Feliz en el árbol! Let's go. Johnny. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!